Un día en 11 niños Hoy presentamos Entonces pensé que podríamos hacer un documental y luego un reportaje ¿En serio? ¿Y puedo ayudar? Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Hoy es su día de suerte, por fin nos pagaron y ya saben que cuando nos pagan me gusta celebrar con una dona Pero hoy amanecí más generoso y les compré una, ¡sí! ¿Está? Pero le compraste dona a todo el canal, debes haber gastado mucho dinero Ay, ¿qué más da muchacho? Estaban de oferta, 50 donas por el precio de 45 ¡Un ofertón! Además, el dinero va y viene Bueno, sí, si siempre te lo gastas, pues sí se va Pero también lo podrías guardar y ahorrar, ¿no crees? Ay, mi celular Vamos a ver ¿Buena? ¿Sí? ¿Quién será? ¡Qué interesante! Ajá ¡Oh! ¡Doscientos canales más en mi televisión! ¡Oh! ¡Qué bien! Ajá ¿Por solo cuánto? ¡Oh! ¡Pero qué ofertón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Acepto! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Cárguelo a mi cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Esta gente se está volviendo loca Me ofrecieron 200 canales nuevos por solo un 90% extra del coso ¿A poco no es una ganga? Pero, Staff, tú siempre estás en el canal y nunca ves televisión en tu casa Y cuando la ves, solo ves el canal 11 ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí, pero era un ofertón, no lo podía rechazar ¿Qué tal si mañana sube de precio, eh? ¡Ja, ja! Hay que pensar en todo, muchacho Eso es lo que yo digo, Staff Hay que pensar en todo, incluyendo el futuro Si ahorita te gastas todo lo que ganas, después ya no vas a tener nada ahorrado ¿Sí? Todo lo contrario, Lucy Si aprovecho todas las ofertas que me encuentre, puedo comprar más con lo mismo O, bueno, un poquito extra Ajá, sí Mira, Staff, mi abuelita me enseñó a hacerme una pregunta cuando quiero comprar algo ¿Realmente necesitas todo eso que compras? Sí Y la otra pregunta muy importante es ¿Realmente puedes pagarlo y aún así hacer un ahorro para el futuro? Ándale ¿Ahorrar para el futuro? ¡Ay! ¡Esas son patrañas! El dinero es para disfrutarlo ahora Si no, ¿para qué? Bueno, ¿que nadie quiere una dona? ¡Ah! ¡Están durísimas! ¡Sí! ¿Tranquista relleno de fresa? ¡Wow! Y con amaranto y esas cosas que te gustan ¡Sí! Bueno, y entonces yo pensé Si le digo que... ¡Ay, ya vamos tarde! ¡Alista, muchachos, por favor! ¡Muy bien! Muy bien, encender cámara ¡Perfecto! Alista luces ¿Estamos listos chicos? Sí, claro que sí Muy bien 5, 4, 3, 2 Gracias por seguir aquí en Once Niños Y como les decíamos, el dinero puede ser útil para muchas cosas Por ejemplo, se me ocurre No puedes guardar kilos de frutas para el futuro Se echarían a perder Pero sí puedes guardar el dinero que en el futuro puedes usar para comprar frutas Por eso es que es una forma tan práctica de organización Claro que si no guardas ni frutas ni dinero, en el futuro no podrías comprar nada El futuro sería aterrador sin dinero para comprar frutas Ni donas Ni donas de frutas Jamás podrías retirar Tendrías que trabajar toda tu vida Toda tu vida Toda tu vida Sin donas Sin donas Buenas tardes a todos Bienvenidos a Once Niños Saludos a todos mis nietecitos Alan Espera No está corriendo la cámara Voy a hacerle unos ajustes No tardo ¿Estás bien? ¿Estás bien, Stav? Fue un suspiro No sé si No sabe Ahí voy Toma, mira, me acuerdo Corre, Stav, corre ¿Estás bien, Stav? Todo bien ¿A qué vine? ¿Eh? Que si vamos al cine Olvídalo Ah, sí Mi cóctel de medicamentos ¿Dónde los dejé? ¿Sabes, Stav? Mejor vamos a buscar a Lucy Buena idea Buena idea No corras, Stav Lucy 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 Está roncando Lucy ¿Quiénes son ustedes? Ay, jovencita Yo soy Alan El conductor para niños Que ha pasado más años En la televisión Bueno Después de cha ¿Saben quién? Todavía lo veo Ah, claro Ya me acuerdo Y tú eres Stav El que se gastaba Todo su dinero En ofertones Y nunca ahorró nada Ah, con razón Por eso Nunca pudiste retirarte Pero no hay nada De qué temer ¿Para qué pensar En el futuro? Por cierto Me sobró una dona Aunque ya está Un poco ranza Es que Ah, ¿la quieres, Stav? No, no ¿La quieres, Stav? Stav No, no ¿Estav? ¿La quieres? Stav No, no ¿Qué le habrá pasado? ¿Quién sabe? Muy bien Este bote Irá aquí Así cuando llegue a mi casillero A guardar mis cosas Como ahora Si traigo alguna moneda La pondré aquí Perfecto Domingo Hilario Vamos a arreglar ¿Dónde puede ir? ¿Dónde puede ir? Ah, creo que puede ir aquí Así Cada vez que la vea Recordaré que hay que ahorrar Y meteré al menos Un billete al día Bonita caja ¿Qué tanto Dices, Stav? ¿Eh? ¿Sabes, Alan? Descubrí Que es cierto Eso que dice Lucy Sí Hay que pensar en el futuro Y ahorrar para estar preparado Te felicito, Stav Qué bueno que tomes Esa responsabilidad En serio Sí Puse una alcancía En la puerta de mi casa Que también es tu casa De manera figurada Pues en realidad No es tuya ni mía Ah, entiendo Entiendo, Stav En esa alcancía Guardaré el dinero Que me sobra Al final del día En la de mi casillero Las monedas que me sobren Después de comer Y en la que está aquí A mi lado Guardaré cualquier dinero extra Parece que tienes Todo resuelto, Stav Y eso no es todo, muchacho He pedido que la mitad De mi sueldo Lo depositen En una cuenta de ahorro He dejado de gastar En cosas que en realidad No necesito Vaya, vaya Es increíble, Stav Me pregunto Si yo debería De hacer lo mismo ¿Ahorrar tanto como tú? Pues deberías Ya dejé de gastar En entretenimiento En servicios básicos Y hasta en comida Por cierto, Alan ¿No me debes nada? Ahora que lo mencionas Te debo muchas cosas, Stav Tu paciencia Al enseñarme tantas cosas Todo tu trabajo Para hacer que este programa Salga genial Y... Hablo de dinero, muchacho De dinero ¿No me debías algo? Estoy bien yo Pero estaría mejor Si me pagaras Lo que me debes Bueno, el otro día Me prestaste para comprar Unas deliciosas papas, Stav Y mira Justamente aquí Traigo ¡Tarán! Una moneda Para pagarte ¡Ay, qué bien! Voy para allá Sabía que esta caja Me iba a ayudar en algo Y yo sabía que esta moneda También me iba a ayudar Muy bien Gracias, Stav Ay, como dicen por ahí Las cuentas claras Y las amistades largas Ah, y también dicen El chocolate espeso Toma chocolate y paga lo que debes ¡Guau, Stav! Muy bien ¡Qué buenas frases! ¿Crees que se vaya a tardar mucho, Lucy? Ay, seguro que Stav se está tardando Porque otra vez fue por donas Mmm, no lo creo Estaba muy raro, ¿no crees? Ay, no Seguro si fue por donas Siempre trae un montón ¡Ay, ojalá que traiga una rellena de fresa! ¡Uy, y de chocolate! No vamos a apurarnos, muchachos Hoy es un día Hoy es un día muy especial Muy bien, vamos a arreglar la cama Creo que todo está bien, sí Muy bien ¡Oye, Stav! ¿Sí? ¿Te encuentras bien? Ay, claro que estoy bien, muchacho En lo que va de la semana He ahorrado más de lo que había ahorrado en toda mi vida ¡Qué felicidad! Sí, muy bien Vamos a ver ¡Uy, pero te ves un poco de caído, Stav! Ajá Bueno, sí Es que estoy doblando turnos Ya sabes Trabajando en el programa de la noche ¡Uy, está genial! Es de boleros Bolero Bolero Me encanta Muy bien Bueno, muchachos Estamos listos para empezar Alan Por favor, sin errores esta vez Lucy, tu reportaje En una sola toma Ya saben El tiempo es dinero Sí, Stav Stav Estás trabajando en el programa de las noches Pero ¿A qué hora duermes? Pues a la hora de la comida ¿Qué? ¿Y entonces a qué hora comes? Bueno, verás, Lucy Cuando Stav se propone algo Lo cumple Sí Llevo días sin comer Sin usar luz en mi casa Y sin gastar en la bandería Sí He ahorrado más que nunca Sí, sí, sí Mira Uy Bueno, esto no huele muy bien Pero no importa El sacrificio lo vale Ajá Ahí está ¿Cuánto tiempo lleva sin comer? Ajá Esa no es la mejor parte, muchacho ¿Sabías que puedes pasar hasta 11 días sin dormir? Sí Es una habilidad importante si quieres hacer negocios En todas partes del mundo Stav, me estás asustando Es una de tus bromas, ¿verdad? Bueno Esperen un segundo Es mi socio en Alemania Vamos a ver qué novedades tiene ¿Socio? ¿Hans? Franz Müller Schumacher Steffi Graf Hansen Kai Hansen Rudolf Schenker Compra, compra Es lo único que sabe en español Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué le pasas! ¡Equen power! ¡Oh! Sayonara, Mr. Takeshi ¡Oh! ¡Cómo me cae bien, Mr. Takeshi! ¡Oh! ¡Y miren! El autolobado que atiendo los fines de semana Está dejando grandes utilidades ¡Estav! Eres un genio ¡Estav! ¡Mira lo que te trajimos! Un sándwich como a ti te gusta Con mucha mostaza ¡Ay! Muchas gracias, Alan Pero ahora no tengo tiempo Necesito revisar cómo va la venta de pais de manzana Oye, Stav ¿No crees que estás exagerando un poco? No puedes pasarte tanto tiempo sin comer y sin dormir Al menos cómete el sándwich que te trajo Alan ¡Sí! ¿Es gratis? ¡Ahí está! ¡Claro que es gratis! Eh, además Por lo que veo en tu computadora Ya tienes más dinero del que necesitas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo más dinero del que jamás imaginé, Alan! ¡Ja! Pero de ninguna manera ¡Más del que necesito! ¿Eh? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque lo necesito! ¡Todo! ¿Qué? ¡Ja, ja! Y este negocio me lo va a dar Voy a comprar acciones de una compañía de tecnología Que le pone mascaritas a tus videos ¡Ja, ja! Vamos a ver Cinco Cuatro Tres Dos ¡Compra! 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 ¡Ja, ja! ¡Muy bien, chamaco! ¡Mira! Oye, Stav Como que está pasando algo raro, ¿no? ¿Y eso es normal? ¿Eh? ¡Ah, caray! Eso no salió como esperaba ¡Vende! ¡Vende! ¡No! ¡Ay! ¿Qué hice? Estaba bien desde el principio Debía haber ¡Ay! ¡Ay! No puedo creerlo Creí como que me empiezo a sentir un poco mal Como mareado Ya me lo hice Tranquilo, Stav ¡No, no, no! ¡Para! ¡Ay, no! ¡Estav! ¡Ayuda! ¡Estav, qué te pasa! ¡Ay! ¡Se desmayó, Lucy! ¡Levántate, Stav! ¡Ah! ¡Está buenísimo! ¡Ay! ¡Qué bien me sienta esto! ¡Estav, ya llegamos! ¡Sí! ¡Pasen, chicos! ¡Está abierto! ¡Ay, Stav! ¡Qué bien te ves! ¡Ay, Stav! ¡Qué bueno que ya te sientes mejor! La verdad es que ya te ves más repuesto ¿Sí? ¡Ay, muchachos! Muchas gracias por llevarme a la enfermería Y gracias por sus visitas La verdad, ya los extraño Y nosotros a ti, Stav Te estabas comportando de una forma muy extraña Estabas irreconocible ¿Saben algo? Ni yo me reconocía A mí ustedes saben que no me importa el dinero ¡Ay! El problema era que te importaba tan poco Que nunca pensaste que necesitabas guardar algo para el futuro ¿Y saben? Cuando me di cuenta de eso Enloquecí Y traté de juntarlo todo Pero no se puede vivir así Debemos pensar en el futuro Pero el presente es más importante No sé cuánto tiempo pasaste sin comer y sin dormir, Stav Es que solo estaba pensando en el dinero Y aunque el dinero es útil para vivir Es fácil terminar viviendo solo para conseguirlo ¿Y saben algo? Ahora que lo perdí todo Me siento más tranquilo Ahora sí, amigos A trabajar juntos por el resto de nuestras vidas Ay, a menos que decidas ahorrar un poco Mira, te traje una alcancilla ¿Qué, qué, 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 qué ¡Oh! ¡Oh!